Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Hoy vamos a jugar a este juego, Until We Die se llama. Si os acordáis hace poco en el canal hice un directo de prueba para ver cómo funcionaba el directo porque nunca había hecho uno y jugué a un juego que se llama Kingdom. Si os gustó ese juego ese también os va a gustar. Es más o menos lo mismo pero, claro, no va a ser medieval como el anterior. Este es un mundo post apocalíptico y hecho polvo, la verdad, y estamos en el metro. Y lo típico, como en el Kingdom tenemos que entrenar a los personajes, digamos, para que uno que sea, en este caso son excavadores, ingenieros, en el otro en el Kingdom eran obreros, lanceros, granjeros, pues en este, este es más diferente. Vamos a darle y a ver qué os parece este juego. Ha actualizado, al principio solo se podía llevar a Iván, luego tenemos a Ana también, pero bueno, para hacer la prueba vamos a jugar con Iván. Dice, características, tras un largo periodo de servicio, dejó el ejército y se dedicó a trabajar como guardabosques en una finca de caza. Como cazador profesional no temía ni a los depredadores ni a furtivos. En este empleo se reveló como un trabajador duro y responsable contra las dotes de líder, experto con las armas. Dice que atributo tiene un disparo potente, cada quinto disparo del cargador de Iván es explosivo y causa mucho más daño. De Moscú. Vamos a ver. Vale, tenemos solo este escenario de momento. Dice, los exploradores han comprobado que el respiradero de la estación Electrosavozkaya, madre mía ya nombre, está en buen estado. Hemos decidido tomar posición en esta zona y usar la mina para entregar los recursos desde la superficie. Tu labor es restablecer el suministro de energía de la estación y sobrevivir durante 28 días hasta que llegue el curso del ejército. Buena suerte, comandante. Al principio, este juego ya lo he actualizado tres veces, creo que eran 30 días los que había que sobrevivir, pero ya lo han bajado a 28. Porque no es fácil, el juego era fácil, el juego es complicadete. Yo he jugado un poquito, muy por encima, y creo que es más difícil que el Kingdom. Así que dificultad va a ser la normal, normal. Normal. Vamos allá. Prácticamente es una pasada, eh. Pixel Art. Vamos a dejar el tutorial para que lo vayáis viendo. El tutorial sí que lo he hecho. Y nada, que llegamos a... Estamos en el metro. Comandante, ya llegamos. Y se nos cacharra... El trenecito. ¿Me ayudas? Consígueme chatarra para que pueda arreglar la dresina. Chatarra, digamos, aquí es la moneda del juego. Entonces, eh... A y D. Piedra a la derecha. Y demás. Con la S llamamos a... A la gente. Y vienen con nosotros, ¿veis? Entonces lo que podemos hacer con la W, ordenar, por ejemplo, en este caso, que saquen cajas. Nosotros enviamos aquí a todos... A saquear cajas. Unos campeones. Venga, a ver. Es otra vez. Sí, alguna sí que hay que saquear. ¿No? ¿No quieren más? Vale. Véis, pues es la chatarra que nos van a ir dando. Y ahora con la W... Pues le pagamos. La dresina vuelve a moverse. Volveré mañana con refuerzos. Nosotros, pues nada, aquí tenemos que... En primer lugar, empecemos con el generador. Nos vale tres de chatarra. Tenemos tres. Pues ahora. Construirlo. Solo puede construirlo dos personas. No puedes enviar a más. Esta tenemos que es la unidad básica. Que nos sirve para buscar y construir. Se ha iniciado el generador. Podemos equipar nuestro campamento. Pues saliamos para allí. Tenemos que construir un muro para mejorar nuestras defensas. Vamos para allá. Entonces, izquierda y derecha. Y con el shift apretado, corremos. ¿Veis? Para ver si sale el círculo verde, pues se va agotando. Con el espacio, que esto está bien porque el kingdom no lo tiene. El kingdom, el héroe que llevas, no ataca. Hasta más para adelante, en uno del tercero juego, creo que es. Que te montas en un oso, entonces sí. Aquí, por ejemplo, pues tenemos metralleta. ¿De acuerdo? Que ayudará bastante. Vale, tenemos que saquear cajas porque no tenemos dinero. Bueno, chatarra, en este caso. Saqueamos más. Vamos a saquear todo lo que podamos. Porque sin esto, sin la chatarrita, no hacemos nada. Ya os digo, es difícil, ¿eh? No es fácil aguantar tantos días. Venga, va. Alexei. Vamos a Alexei, a Jacob y a Dimitri. Ya tenemos 12, esto nos cuesta 3. Veamos a 2. Mientras, seguimos saqueando. ¿Nos deja? Ah, no nos deja. No nos deja... Hacer nada. No, tenemos un tutorial, no nos deja. Esas setas, como veis ahí, eso es comida. Que nos van a ir pidiendo también para... Y ahí es para qué. Ya veréis, ya veréis. Podéis enviar miembros de tu brigada a la bandera para asignarlos a los muros. Los ingenieros y habitantes asignados a los muros los repararán cuando sea necesario. Bien. Es seguro estar tras el muro. Ahora vamos a crear un taller de palas. Las palas son las aliadas de los soldados. Pues nada. Pues vamos. Ves aquí, se ha creado donde está la bandera. Ahí está el muro. Ahora no nos dejan asignar a ninguno, porque estamos en tutorial. Pero si yo quiero poner aquí a tres personajes de estos, pues los dejaría ahí. Y cuando atacaran los malos que atacan por la noche, defenderían. ¿De acuerdo? Ves arriba nos ha salido un dibujito arriba del todo. Tenemos un muro. Un muro que es el de la izquierda, el de la derecha, perdón. Luego cuando hagamos el de la derecha, nos saldrá el dibujo del de la derecha también. Así que ordenamos que construya las palas. Esto es para tener soldados con pala. No sé cómo los llaman. A ver cómo los llamaran. No me acuerdo. Vienen algún nombre. Con el tabulador vemos un poquito todo lo que tenemos. Tenemos la chatarra, la comida y lo otro que sería como ciencia. Que nos irán dando muy poco a poco, pero nos irán dando para poder tener más habilidades. Tenemos donde está el puño. Arriba a la izquierda. Allá a la derecha. Tres de ocho. O sea, ocho es el máximo de habitantes que podemos tener ahora mismo. Y ahí están todos los que podemos tener. Típicos, diferentes que podemos tener. Para que el taller comience a funcionar, necesitas enviar a un trabajador allí. Nos enviamos a este mismo. Y nos abre el taller. Los excavadores se llama, vale. Luchan muy bien cuerpo a cuerpo. Si asignas un excavador a un muro, lo defenderá con la pala. Son excelentes para despejar brotes. Los excavadores también son buenos saqueando y pueden cazar babosas. Eso ya iremos viéndolo. Entonces ahí nos veis, nos ha dejado dos palas. Entonces podemos convertir a uno en un excavador. ¿Veis? Vamos chicos, vamos a la obra. Escuchad mis órdenes. Explorad el entorno, ampliad este lugar y no muráis. Esas son las órdenes que nos da. He vuelto. Veo que no te vendría mal otro par de manos. Puedo ayudarte. Te conseguiré voluntarios, chatarra y chatarra si me das comida. Para él es la comida. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro que coja, que sea excavador. Alexander se viene con nosotros. Consíguenme chatarra para que pueda volver a los túneles. Por el siguiente lote. Bueno, vamos a hacer que saquen todas las cajas mientras él toca la guitarrita. ¿Veis? Y esto es lo que nos pide. Ocho de comida para volverse a ir. Si no se lo damos, no se va. ¿De acuerdo? Lo dejamos a ir. Bueno, vamos a ir. A ver. Pulsa F para organizar la brigada. Exacto. Vamos. Aquí que a ver si se ve un poquito mejor aquí. No. No se ve muy bien. Así. Yo cuando asigne a uno, asignaré primero que tengo a mi espalda. Va en orden. Asignaremos al normal. Excavador. Excavador. Si ayuda la F. ¿Veis? Pues asignaré primero a los excavadores. Lo hace por grupos. Está bien. Está muy bien eso. Vamos a asignar aquí. A estos. Y esto es la comida. En chatarra y comida. Venga, tú también la comida. Los tres. Si ya podemos ir enviando a... Al personaje ese. Cinco. Sería seis, ¿no? Seis, no. Ocho. Ah, no, gordo. No lo sé. Bien. Vamos por aquí. Ya viene a hacer el muro. Ocho. Y ya viene a hacer el siguiente muro. Elige la bonificación por mejorar el generador. Agitador. En los dos viajes siguientes, el mercader trae un seguidor más. Por cada vivienda del nivel 4, llegará un no manda a la base. Yo las viviendas, lo que jugué yo, ni lo vi. Pero bueno, ahora cada vez que venga aquí el señor del tren, nos va a traer a dos en lugar de a uno. Durante dos turnos, digamos. Donde dos viajes. Red de seguridad. Tras perder el... Tras prender el primer barril. Ya veremos para qué son los barriles. Vendrá un nómada a la base. Un barril activo aumenta la capacidad de población en uno. El suelo que rodea al barril se encendia al pasar los mutantes. Este tampoco estaría mal. Para que se quemen los monstruos cuando me derriban los muros, más que nada. Vamos a ver. Agitador o red de seguridad. Venga, vamos a coger agitador, va. Nos venga más gente porque la verdad es que necesitamos mucha gente para defender. Yo no puedo coger nada, ¿eh? Con el personaje principal. No se lo puedo mandar. La niebla cada vez es más espesa. Vamos a escondernos tras los muros. Vamos a hacer que construya muros aquí. ¿Qué pasa de mí, eh? Hombre. Antes que venga los malos. Esta niebla indica que ya queda poco de día. Bueno, vamos por la mitad del día, más o menos, ¿eh? Mientras tú venga va. Cogiendo aquí yo te protejo. Si viene algún bicho, yo le disparo. De los otros dos van haciendo el muro. Así que ahí haciendo cosas. Tiene una rata, ¿no? Sí. Mutantes detectados en el muro izquierdo. No, esto ya viene. Vale. Ataque. Voy a asignar aquí. A uno de estos. Y a uno de estos. Esto lo que el otro, ¿ves? Lo que hace es arreglar. Ahí los dejo asignados. Yo cuando yo quiera los puedo reclamar otra vez por eso. Esto es para el ingeniero. Exacto. Pero de momento creo que voy a esperar un poco. Porque quiero enviar a este que vaya por allí. Las palas, ¿ves? Se van generando. Tiene un tiempo de... Hasta que salga otra pala para poder... Tener a otro excavador. Vamos a explorar aquí un poquito. Hay que andar con cuidado. Por los túneles. Nadie sabe qué hay dentro. Espacio. A atacar. Ok. Tengo que atacar ahí, ¿eh? R recargar. Vale. Balas infinitas, ¿eh? No sé si lo había comentado. Creo que sí. Eso no lo sé cómo se tiene que destruir todavía. No sé si se puede. O cuando vayamos expandiéndonos más hacia delante. Desaparece. O sea, tampoco lo sé. Este muro de momento lo vamos a dejar así. No tenemos por qué ampliar tanto la base. Creo yo, de momento. Me voy a hacer un hartón de correr. Venga, tú vas a construir esto, va. Ah, ¿no puedes? ¿Por qué? Ah, porque tú no sabes construir. Vale. Bueno, pues empieza tú. ¿Y uno le ayuda? ¿Puede ser? No. Bueno. Pues uno aquí. Mientras los otros construyen. Tú aquí. Bueno, te puedes venir. Ahora no ataca a nadie. Ataca. Yo estoy aquí. Va. Protegeros. No os preocupéis. Me voy a coger comida. ¿Lo has acabado? No. ¿Acabas? No me acabas. Esto deben ser las viviendas. Pero aún no sé hacerlo. No, a palazos ahí. Buenos. Vale, como te cuesta, tío. Veis, a mí se me acaba la energía del sprint. Tiene que descansar o... Bueno, no sé si descansa. A poquito. Va súper lento. Necesitaría hacer una hoguera. En un barril. Que eso me hace que me cure más rápido. Y cure también a... A mis tropas, digamos. Que esta es o no. Madre mía. Que tío. Que campeón, eh. Uf, qué susto me da. Es el tren. Que había aquí. Tú no quieres verlo. Vamos, está este viéndolo. A ver qué es. Mira, con esto de... De... Ciencia. Te traigo un voluntario. Todo tuyo. Vamos a poner. Y vamos a dejarla aquí. Bueno, me trae dos. Verdad. Ya habíamos dicho que... A lo mejor que la habilidad de... Que sean dos. Ya saqueáis. Títulos de aquí. Para que me vayas haciendo ingenieros. Los ingenieros... Lo que harán es darme habilidades. ¿Veis? Los ingenieros... Los ingenieros son un gran apoyo. Pueden estudiar en el laboratorio. Tecnologías que darán acceso... A mejoras de la estación. Los ingenieros asignados a los muros... Los repararán. Además, pueden construir... Todo tipo de estructuras... Y muros en el juego. Pues esto. Venga, ya te puedes ir. Vamos a hacer un ingeniero. Para que veáis como son. Quiero que seas tú. Y ahora va... Aquí. Este es ingeniero. Ahora. También se ha sido para... Mejorar los muros. Pero aún no tengo la tecnología preparada. Entonces el ingeniero lo que hace... Esto de aquí... Que creo que es para cambiar es el oficio. No lo he probado todavía. Voy a probarlo, va. Vale. Pierde el oficio y entonces lo puedo asignar a otro. Me lajo en la pala. Vale. No paras. Venga. Vale, pues el ingeniero lo que vamos a hacer es ponerlo aquí. ¿Veis? Nos pide uno de ciencia. Tenemos tres. Pues de momento uno. Y veis ahora arriba a la... A la derecha. Que hay esas tres cabezas. Está la del... La del tren y la de medio es la del ingeniero. Cuando se rellene todo nos dará una tecnología nueva. Una habilidad, básicamente. Venga aquí. Yo te protejo, tranquilo. Mutantes detectados en el muro izquierdo. A ver, te voy a dejar aquí. Protegiendo este muro. Y nosotros nos vamos a otro muro. Porque si no, son capaces de derribarlo. Pero ahora mismo los son muy débiles. Mira. Voy a estar arreglándolo. Ya sé que son débiles, ya. Ayudar al otro, por si acaso. Surge a un ataque por ese lado. Por el lado derecho. Necesitaríamos más tropas, eh. Vea. ¿Cuánto tienes conmigo? Que no hay peligro. Pueden atacar por cualquier lado del muro, eh. Pierdo o derecho. Da igual. O los dos a la vez. Venga, más de comida. Es... Ocho. Ya tengo para el día siguiente para enviar... Al maquinista. No sé si la comida sirve para alguna otra cosa. Yo de momento... Lo he usado solo ahí. Lo he usado para... Para nada más. Veníos vosotros. Esto es un muro. No quiero acertar ya el muro ese. Oje chatarra, va. Ya venía un maquinista. Ya me da... Otra vez otro... Ah, creo que ya me da solo uno. Te traigo un voluntario. Todo tuyo. Coge comida, va. Ya nos iremos. Que hay un montón de escombros. Un cadáver. Que ya iremos. Día 3. Tenemos que aguantar 28 días, eh. 28 días hay que aguantar. Vamos, venga. Más comida. Mira que bien. Bueno, no hace falta. Déjala ahí. Quedáis los dos aquí. Mira, mira. Hay dos todavía. Aún me dan dos. Mira, chatarra. Y uno va a ser ingeniero. Y este que tiene... Este viene pala. Pues uno va a ser ingeniero. Si hay para ser ingeniero... Esto es más lento. No. A la mitad todavía este. Bueno, en algún momento no se va a quedar igual este. Pero sí que voy a poner... Mira. Mira, ya te puedes ir. Sí que voy a poner uno con pala. Voy a explorar un poquito esto. Hay un momento que salen unos peces de huevos. Ahí están, ¿veis? Que de ahí salen enemigos. Entonces yo los peto. No sé si dejándolos pasaría algo. Yo, por si acaso, no dejo que... Que se hagan muy fuertes. El ingeniero que está puesto es súper importante. Porque es el que me va a... Me va a permitir hacer los muros más fuertes y otras cosas. Entonces tengo que tener a alguien ahí siempre y así. Lo que pasa es que las botellitas que dan, azules... Son súper escasas. Es algo que... No dan mucho, ¿no? Pero bueno, hay que aprovecharlo. Como sabemos que tarda... Tarda mucho en... En investigar. Pero hay que ponerlo en cuanto podamos. Vale, yo creo que tendría que adelantar un muro. Porque así... Creo que si adelantó un muro... Me sale el barril. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta ahí. Vale, pues voy a adelantar hasta aquí el muro. Porque creo que entonces desbloqueó el barril. Y ese barril me permite cularme a mí y a los demás. Y aparte recuperar más rápido el sprint. Vean, chavales. Un poquito más. A ver, ahí está el barril. Os vais a quedar aquí de momento. Los barriles en llamas ayudarán a nuestros amigos a recuperar energía. Además, el comandante recupera antes el aliento tras correr. Ah, que tiene que ser uno de estos, ¿no? Vale. Venga. No lo puedo hacer yo, ¿no? ¿Veis? Y ahora, si yo voy corriendo... Para eso, vos ves, cuando llegue... ¡Pom! Se cura, sube rápido así. Tecnología aprendida. Mira, ya hemos aprendido algo más. Los excavadores obtienen recursos más rápidos. Bueno, ya tenemos una cosa nueva. A ver, tú no te vas a quedar en este muro ahora. Te vas a ir al siguiente. Proteges ese. Mutantes detectados en muro izquierdo. Vamos para allá. Ingeniero. Ya puedes ir investigando otra cosa, ¿eh? Uf. Llega justo, ¿eh? Ya se lo habían cargado. O sea, aquí tengo que poner a otro más, ¿eh? Que me defienda. Este muro. ¿Dónde vienes tú? Vale, manda otro... Otra botellita. Parece que es el... El del tren que me da las botellitas de tecnología. Ya puedo hacer un ingeniero. Pues quizá antes me gustaría hacer el de la pala. Porque los muros... Los ingenieros no sé si defienden el muro. Ah, no lo sé. Están atacando algo. Creo que sí. Creo que han vuelto a atacar. Porque estaba otra vez... Recuperando el muro. Venga, vete ya. Vale, tío. Ala. Muy bien. Vale, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Ampliamos por este rato para ver qué tenemos. Vamos a ampliar aquí el muro. Luego se irá a ampliarlo hasta allí. Bueno, me voy a ver. Las setas van apareciendo aleatoriamente, ¿eh? También. Van saliendo. Aunque allá no haya nada, pero de golpe... ¡Pum! Aparece... Otro campo de setas. Mira. ¿Dónde ves? Lo habéis visto. Parece así de golpe. Y menos mal, porque si no... Necesito mucha comida todo el rato. Cada día comida. Además, si... A ver, a ver... Elige la bonificación por ampliar la frontera en cuatro muros. Muy bien. Tenemos trampas de destello. Se coloca una trampa de destello en cada muro. Las trampas se activan cuando... Uy, le doy un porrozo al micro. Cuando la salud del muro es inferior al 30% y aturde brevemente a los enemigos. Esta estaría bastante bien. Alambre de espino. Los enemigos sufren dos de daño por cada dos segundos dentro de la barrera. No sé cuál coger, ¿eh? No sé cuál coger. La trampa de destello me llama mucho la atención, ¿eh? Porque se quedan ahí un tontos ahí un ratito y puedo aprovechar para acribillarles. Lo otro hace dos puntos de daño por cada dos segundos dentro de la barrera. Pero la barrera... Pero... Está poco rato ahí, me parece. Vamos a probar esto, va. A ver, ¿qué tal? De agujer setas. Vale, necesito... Vale, a un ingeniero ya, ¿eh? Creo que viene al último. Otro es aquí. Tú te vas a ir a transformarte de ingeniero. Venga. Vamos a hacer nada en el muro, ¿no? Vale. Sacarías algo en el muro. Pues ahora, construís. Pero que no me ataquen. Mientras no hay nada en el muro. El ingeniero lo puedo dejar en muros y... Recuperan más pronto los muros también. Bueno, aquí van bien, ¿no? Creo que me está atacando todo el rato, pero en el mismo sitio, ¿eh? Así que, bueno, voy a dejar al ingeniero en el lado izquierdo. Me imagino que en cualquier momento me atacarán por el derecho. Cuanto menos preparado esté, me atacarán, ya veréis. Tú te vas a quedar ahí. Venga, Dimitri. Y Rodion. Vale, esto lo que hace, por lo que creo, es ampliar a la cara de más gente en el pueblo. Digamos, en el campamento. En el caso del 9, antes eran 8, cuando hemos empezado. Te traigo un voluntario, todo tuyo. Pues ahora, voluntario. Voy a coger aquí... Chatarrilla. Otra botellita de... Tecnología. Bueno, no sé cómo las llaman. No sé si es botella de tecnología o qué es. Eh, hola, ya te puedes ir. Ya te puedes ir a la vuelta. Cuidamos un poco aquí el sprint. Vamos a coger setas. Mira, otro huevo. Otro huevo. No. Venid, os va. Vais entre todos. En un momento, cogemos aquí toda la comida que hay. Y a chatarra. Y luego, os quedáis otra vez en el muro. Vaya, ahí. Cuidito. Sí, a gusto. Estos brotes son muy persistentes. Es mejor destruirlos con palas o con fuego. Uy, mira que me he encontrado aquí un cadáver. Mutantes detectados en el muro izquierdo. Si yo te digo que solo salen por ahí. Venga, vosotros os quedamos aquí. Yo me voy corriendo hacia el otro lado. Venga, 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 venga. Ayudarles. Muro está en rojo. Si veis arriba a la izquierda, sale el dibujo del muro. Ya lo hemos liado. Estos han pegado retirada. Pues si acaso, ha tenido la gente investigada. Ahora puedes construir muros más resistentes. Muy bien. Una hora. Ha destruido el otro, ¿eh? Tú. Sigue. Se han aguantado, ¿no? Estos. Mutantes detectados en el muro izquierdo. Me fastidio, hombre. Y uno de ahí. Madre mía, como me rompan en este muro. Venga, vamos, corre. Vamos a quedarnos aquí a ayudarles. Y luego construir el siguiente. Que me lo han destruido. Vale, ahora sí que puedo ampliar el muro. Ser ingeniero, vale. Ya primero haremos el otro, ¿eh? Espero que no vengan ahora. Oye, me paso. Venga, ir rápido. Yo los protejo. Un poquito. Espero que no venga nadie ahora. Porque me lo van a liar. La idea es subir todos los muros. Porque si no, cada día que pasa, vienen más enemigos o son más fuertes. Y hay un momento que hay una oleada. Y ahí sí que ya... Le puede ir todo hace puñetas. A ver. Venga, que va. Vamos a coger la comida, va. Acaba de salir. Otro voluntario. Muy bien. Pues antes ha metido voluntario. Tú, venga. Venga, haciendo eso. No voy a arriesgar tanto para subir. Vale, tengo que volver a hacer esto. Madre mía. Bueno, en el momento vais a hacer muro. Tú, a ver que me hagas algo interesante. La tecnología. Cuántate, los no matados no quieren irse. Dicen que tu base no hay sitio para traseros. Vale, porque se me ha destruido la casa. Y vamos a tener que ir a cerrarla. Ya, cógete el último. Venga, vete ya. Venga, empieza a construir. A ver. Ayude a alguien. Y vosotros aquí. Tú también. Me han puesto espinos, eh. Me han puesto alambres. Ah, pero yo había puesto la otra tecnología, ¿no? Para los calamarazos. O ha pasado de mí. Vamos a romper eso. Vale. Acabe en nueve otra vez. Vale, aquí dejamos. Este, a este. Y al ingeniero. Y el otro se viene conmigo. Tú puedes recuperar. Vale, tú puedes hacer los muros también. Así que. Venga haciendo. Voy a por los otros que me hagan muros. Lo que pasa es que no sé si tengo bastante chatarra. Once. Voy a tener que ir encontrando chatarra, eh. El comida. Vamos a ir quitando eso. Vamos a ir para adelante. Iremos a por... A por los huevos grandes. Venga, rápido. Ostras. Estima que no puedo poner a cuatro aquí construyendo porque... Estos van lentos, van lentos. Mientras podéis hacer algo vosotros. No. Me recupero. En cuanto pones esos tablones cruzados es que ya se queda poco. Menos. Es una manera de saber que ya está casi. Eh... A ver. Te dejo a ti. Te dejo a ti. Y a ti también. Y tú quieres... Quiero que seas ingeniero. Si puedes, sí. Puedes ser ingeniero. Mutantes detectados en el muro izquierdo. Tú. Mente para aquí. Y ahora en el muro derecho también, eh. ¿Ahora viene conmigo? No. Te dejo a un voluntario. Con ese voluntario se va a estrenar ya. En voluntario. Te dejo a pa' aquí. Abandante. Los nómadas no quieren irse. Dicen que en tu base no hay sitio para sus traseros. Lo voy a tener que construir... Otra casita, eh. Tecnología investigada. Puedes construir un almacén. El mercader dejará más chatarra y tardarás la mitad de tiempo en conseguir chatarra junto al depósito. Ya vos, qué maravilla esto. Ya sabes, conmigo. Me he construido eso. Ah, mira aquí. Un log. Necesito un montón. Para la primera... Primera parte. Tú no puedes hacer nada más ahí. Tú puedes conseguir chatarra. Muro izquierdo destruido. ¿Qué me estás equivocando? Retirada. Madre mía. Un log. ¿Qué pasa es que nadie va a atacar a ese? ¿Solo voy a atacarle yo o qué? No me fastidies. Madre mía. ¿Cómo voy a construirlo todo? A ver, tu ingeniero te vas a ir al muro derecho. Y quedas con ellos. Ingeniero. No. No. Tú. 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 Así. Tú te vienes. Vamos a empezar ahora. Boris. Los excavadores aumentan su experiencia cada cinco días. Golpea más fuerte. Y pueden esquivar los ataques. Muy bien. Muy bien. Oye, muy bien. Venga, vete. Necesito un montón de chatarra, ¿eh? No. Cinco o seis. Seis más de chatarra. A ver. Necesito construir esto. Necesito construir esto. Vamos a coger todo esto. Un momento. Los excavadores pueden retirar los escombros con palas. Envía dos excavadores para acelerar el trabajo. Nos acercamos ahí, ¿eh? Solo puedo destruirlo con los excavadores. No sé si es buena idea por el que me destruye eso, ¿eh? Todavía. No me acuerdo cuánto eran las oleadas. Venga, hombre, Dimitri. Nueve. Tengo un poquito más chatarra todavía. Mira, podré aumentar hasta aquí el muro. Eso es buena idea, quizá, ¿eh? A lo mejor aparece por aquí más casa o no sé. Bueno, en un momento vamos a hacer este. Un poquito de protección por ahí. Venga, hombre. Qué lento los que sois. ¿Estáis? Vale. Muy bien. Para de construir eso. Va. Te ayuda, te ayuda, Dimitri. Venga. Y a seis. No sé cuándo me atacarán ahora. Veo que me está atacando ya por los dos lados. Vuelto loco corriendo de un lado para otro. Venga. Tranquila. Es faena. Ahí es el muro bueno, ¿verdad? Sí. Directamente me construyo en el muro bueno, por lo menos. Menos mal. Nos falta que me construya en el malo. Vale. Tú. Es que claro es que... Es que así que tengo que borrar para la chatarra, ¿eh? Para esto, ¿eh? A ver si no me destruyen más muros. ¿Qué? ¿No hay chatarra ahí tampoco? No hay comida. ¡Madre mía! Solo hay comida. Bueno, a ver si el del tren... Ah, pero el tren ya no viene. Porque dice que no hay sitio o qué. Ya por eso. Pues necesito que me traiga gente. Bueno, ahora no, porque tampoco me cabe, claro. Mutantes detectados en muro izquierdo. Venga, ven para aquí. Todos os quedáis aquí ya. Mira, yo estoy aquí. Me protejo. No sé qué está pasando en el otro muro, ¿eh? Espero que les vaya bien. ¿Qué hay con ellos? Dale, aguantad. Están los dos muros. Comandante. ¿Los matas? Que sí, que sí. Ya lo sé que no quieren venir. No hay sitio, ya lo sé. ¿Han aguantado? Muy bien, ¿no? Necesito, echando el césito, chatarra. Voy a tener que hacer esto para que venga gente. Venga, yo dispararé aquí. Espero que no me caiga ninguno. Y ahora sí. Creo que el siguiente va a ser adelantar el muro. Me falta uno de chatarra. Bueno, a lo mejor me voy a dejar algo esto. Y a ver qué pasa, ¿no? Ah, bueno. Tengo chatarra para coger en... Que me ha traído el... El tren. Eso es verdad. Entonces. Puedo dejar. Comandante. Hay una gran oleada de mutantes que viene por la izquierda. No sé si lo entendéis. Todos ahí, ¿eh? Y voy a buscar refuerzos. Venga, vamos. Corre. Madre mía, tío. Como te pesa el culo. Venga, hombre. Vamos. Vamos que la ligamos, ¿eh? Me voy a reventir si me llevo... Venga, va. La oleada viene por ahí. Todos para allí. No sé cuál es el máximo de gente que puedo poner. Voy a intentar ponerlo a todos. Imagínate. Por lo que pueda. Tengo miedo. Dice esto. Vosotros podéis hacer esto mientras. Límite aumentado. Venga, aguantamos aquí, ¿eh? Aguantamos la oleada. Hostia, que no me vengan por el otro lado, ¿eh? Sobre todo. Estos monos no parecen de fiar. Están todos asustadísimos. Ya no sé si me da tiempo a hacer el otro muro. Es que no tengo, no tengo chatarra tampoco para hacerlo. No, no tengo, no tengo. He dejado otro muro desprotegido. O sea que... Espero que no venga nadie por ahí. Que sea la oleada esta. Y ya está. Porque si no... Tengo... La tengo oleada, ¿eh? Tengo miedo. Venga, aguantamos ahí. Aguantamos el tipo. Venga. Oye, es lo que tarda la oleada, ¿no? O sea... Le dan tiempo para que te prepares un poco, ¿eh? Descansado. Bueno, si no... Quiero enviar a... Este lo puedo enviar ya por ahí. Ah, pero yo tengo que llevarme la chatarra. Madre mía. Señores. Puede ser... Último día de la humanidad. Alcen sus palas. Ya por lo que venga. Ya no sé que nos hablan de fiar ya. Tampoco me gustan mucho. Pero oye, lo que tenemos. Tenemos los ingenieros que... Esperemos que arreglen rápido el muro cuando empiece a estropearse. Julín. ¿Puede que da niebla? Eh, ha sido ese ruido. No, no, que son huevos. Me ocurre. No quería pasar nada ahí. ¿Qué no ha sido? Tenemos a Alexei. A ver, Alexei. Dalas. Rodion. Dimitri. Simeón. Uh. Uh, las ratas como salen huyendo. Mira, van por la vía. Están también un poquito asustadas, eh. Bueno. Estamos listas. Simeón. Macar. Germán. Igor. Uh, uh, uh. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Mijaíl. Buena suerte a todos. Buena suerte a todos. Podéis con esto, eh. No lo sé. Lo importante es detectarlos en el modo izquierdo. Que, por favor, no vengan por el derecho. Porque... Se me va a liar. Como aparezcan por el derecho, se me va a liar. Esto no es la aleada, eh. Todavía. ¿Qué es eso? Yo no he parado de parar. Ingenieros, arreglar el muro. Venga. Muy bien, perfecto. Uy, la queda bien protegiéndose. Madre mía, va, si me está destruyendo el muro, ya. ¿Pero qué es esto? Qué mierda, muro. Es que me han destruido. Corre. Ingenieros. Madre mía, es que me duran los muros, nadie menos. Madre mía, encárgalos rápido, por favor. Yo intento distrairlos un poquito, va. Les bajo un poco... Las tropas antes de llegar. ¿Dónde están? No vienen, eh. Hemos... Resultado. Sí, vienen, sí, sí, vienen, sí. Corre, corre, corre. ¿Qué tal es? Estos vienen con escudito y cuesta mucho más. Oh, no, el de los mazocas, eso. Madre mía. Aguantar, aguantar, aguantar. Venga, que solo queda ese. De momento. Ingenieros, prepararos. Estantes, sentados en el muro. Cierro. Uy, Dios mío, mira conmigo. Elige la bonificación por sobrevivir. Refugiados, ¿no? Alcompamento, alijo. Aparece una caja de recursos en el generador. Eh... Recursos, venga. Hemos contado. Vamos, caballeros. Por su sitio. Primero aquí. Vale, no tengo... No tengo recursos. Vale, vale. Hemos aguantado la oleada. Día 7. Venga. Aquí tengo que coger un montón todavía de recursos. Bien, muy bien, muy bien. Dios mío, ¿dónde sale de aquí? ¿Tú lo puedo hacer ya o qué? Ahí no es esto. Sí. Tú te vas. Vale, ingeniero. No llevo ninguno. Están los dos aquí. ¿Uno se va a ir? Ah, no. Falta uno todavía. Falta un... No puedo, no puedo. Me he equivocado. Falta uno. Cogemos comida. Solo tenemos uno. Vamos a por esto, va. Vamos así. Vaya. Ah, tú no puedes ser. Tú no eres... Tú no eres... Tú no eres... Excavador. Tú no sé si va a ser bueno o malo. Imagino que será para... A ver, si os trae es un brote que luego acabo de hacer. Los demás evolucionarán más rápido y generarán más huevos. Me lo he molido. Los bichos se eclosifican de los huevos por la noche. Durante la oleada final, todos los brotes reventarán y generarán gran cantidad de mutantes. Los brotes viejos pueden generar bichos grandes. O sea, lo tengo que cargar. Pero lo que voy a hacer es acelerar el ataque. Bueno, que venga más... Más chungos. La verdad. A ver. Quedadro vosotros cuatro aquí. Otros venís. Bonificación para mejora de almacén. Surtido. El almacén recibe una unidad de chatarra por cada dos escudos. Minas o granadas incendiarias que se produzcan. No, entonces no he hecho nada de eso yo. Los muros exteriores se refuerzan con una barricada de neumáticos antes del anochecer. La resistencia de la barricada equivale al 50% de la resistencia del muro. Las barricadas reducen el daño por explosión. Neumáticos hay a tope. Vale, aquí qué se puede hacer. Mira, tu cura. Pero aquí dentro no puedo hacer nada, ¿no? Tres paleros. Dos. Mira, me he atacado solo, ¿eh? Vale. Vale. ¿Qué más? Tengura, ¿no? Y no puedo hacer nada más. Tiene falta uno. Nadie. Aquí necesito chatarra, aquí tengo toda esta gente. Pero aún no puedo hacer nada. Tengo que esperar a que venga el tren. Si en el tren ahora mismo no puedo hacer nada más. Bueno, necesito poner un ingeniero en el otro lado. No puedo tener los tres aquí. Aquí van. Tú y tú. Y tú. Vosotros. Ya tengo que tener un almacén. Bien. Así traeré más chatarra. Esto no puede no ser chatarra. Vale. Comandante. Los nómadas no quieren irse. Dicen que en tu base no hay sitio para sus traseros. Vale. A ver. Cogemos y perdemos. Uno de estos. Uno, dos y tres. De estos. Y vosotros venís. A coger chatarra de aquí. Puedo hacer ya. Esto. Pues ahora. Ya sale de loca. A Dimitri. Qué campeón Dimitri. Menos mal que tengo a Dimitri. Vale. Vete. Vete a la mesa chatarra. Vale. Dimitri. ¿Tú qué vas a hacer? Se lo piensa. No. No será bueno meterse por ahí, ¿verdad? Quiero ampliar este. Que me costará tres. Tengo, tengo. Ahora hay que esperar. Todavía un poquito, ¿eh? Quédate con ellos. Un momentito, ¿eh? Quiero que venga uno. Para esto. El Dimitri. Ahí puedo crear dos ingenieros. Esto, digamos. No lo he explicado. Si los enemigos llegan aquí y lo destruyen. Se acabó. Se acabó la partida. Dos palas. Aquí vais bien vosotros también. ¿Huegos aquí? No. Solo hay que destruirlo, ¿eh? Al día siguiente también lo destruiré. Intentaré hacer el muro de la izquierda. Y venir también a cargarme el brote. Ese de ahí. Porque así podría hacer casa. Es que si no, no puedo hacer casa. La casa está ahí también. Uf, vaya avanza de aquí, ¿eh? Madre mía. Uf, uf. Todo lo que hay por aquí. De recursos. Día 9. Vale, tengo que venir a por este muro. Venga, veniros. Comida por aquí. Y muro por ahí. Y muro por ahí. Ok, ¿cómo lo llevas? Estás a venir con nosotros, va. Vamos. Muy bien, pues nos vamos. Oye, mira que bien. Oguela también aquí. No puedo ampliar el muro. Pero si me acerco por aquí... Uy, que susto otra vez con el chatarrero. Vamos a recoger aquí mucha cosa. Puede ser de recursos. Venga, va. Venga, va. Con lo que podáis y nos vamos. Dimitri en voluntario. Ase me gusta. Venga, Dimitri. Nos vamos. Venga. Y ayude a alguien más. No, no ayude a nadie. Todos aquí os quedáis. Voy a buscar al nuevo... Al nuevo recluta. ¿Qué pasa, chavalote? Venga. Ya sé lo que tienes que hacer. Mientras... Tú estás ahí. Mi segundo objetivo que quería para hoy. Bueno, ya que estamos. Hacemos esto. Y ya que estamos... No sé si será buena idea. Las abejas. No hacen nada. Bueno, lo menos de momento. Ah, si disparo... Se van hacia arriba, eh. Como que estoy protegiendo. Vale, vale, vale. Estoy como protegiendo. Me imagino que no será bueno. Si acaban bajando. El ruido les asusta. Vamos. Hombre, que reventar eso de la vez. Se les está agotando, ¿no? Bueno, por fin. Vale, esto no lo puedo... No sé si van a quitar toda esta chatarra, eh. O si quitan toda esta chatarra, ese árbol, digamos. O sea, raíz... Se pira de ahí. Y puedo construir la otra casa, porque tengo aquí una casa para hacer. Mutantes detectados en muro... Izquierdo. Si están en el muro izquierdo, yo me voy para aquí ya a protegerme. Tienen la hija investigada. Los ingenieros ahora pueden forzar las cerraduras para abrirlas. Bueno, pues no he visto yo ninguna pala todavía. Y este muro es... ¿Es el bueno ya? Sí. Vamos para allí, porque lo están liando. Mutantes detectados en muro... Vaya tela. Es que me sale en rojo ya el muro de arriba, eh. El muro de la izquierda, eh. Pero los ingenieros espabilen y arreglen rápido. El muro izquierdo destruido. Me encaja en la pala. Me han destruido otro muro. Hay que ayudar, eh. Tú. Tú para allí. Igual, vente. Vamos a demostrarles... ¿Qué manda aquí? ¿Ya está? ¿Venido? Hombre, ya. Vamos a hacer el muro otra vez. Madre mía. Cartón de gastar recursos, eh. Me estoy haciendo por eso. No sé si me va a poner... Me va a poner el brote, eh. Me quedan 18 días, eh. Madre mía. Son largos esos días aquí. Me quedan 18 días, eh. Acabarlo ya, ¿verdad? Por favor. Ah, pues ya. Tienen que volver a subir de nivel. Hoy han subido... Todos. No han subido. Madre mía. Es que yo mi tía, pero no sé si las atacarán. Pues... Son reventaditos, eh. ¿A qué día me ha venido la goleada? No me acuerdo. No recuerdo cuándo ha sido. ¿El 6? No, el 8 no, ¿no? Ah, ya no lo sé. Ahora no lo sé. Vamos, venga. Ya acabáis. Ah. Ya, todo eso. No, no voy a hacer el muro todavía aquí. No se quita la chatarra. No sé si ya me vale. ¿Qué voy a hacer aquí? Tranquilo. Tan tranquilito aquí. Hola. Hola, estoy a... Con idea qué es, eh. Para ampliarlo. Ya, ya sé que no quiere venir nadie. ¿Qué ves ahí y tú? Te voy a cambiarte de faena. Que ahora mismo... No me sirve así. Me sirve más así. De otra manera no voy a hacer nada. Vale, a ver. Por este lado. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aparte de comida. Vale, podemos hacer aquí un muro. Y creo que lo voy a hacer. Sí, tengo... Ah, tengo que sacar todo esto. Madre mía. Bueno, pues bueno, pues vamos a hacerlo. Pegar todo eso. Mira, una de las puertas que decía. Así conseguimos llegar hasta la puerta. Ahí conseguimos llegar hasta la puerta. Y ya se va y... Uy, 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 uy... Es que viene la niebla esa. es que son super lentos me gustaría poner a más gente aquí haciendo esto, pero que no lo dejan quiero hacerle un muro esta noche no me va a dar tiempo, creo tenemos que hacerle un muro no sé si será buena idea corre, corre, corre corre, corre, corre vale, por los dos la olea pero creo que este es el muro que está menos protegido voy a dejarme esta oleada por lo menos y ya voy para la otra oleada vale, que el otro lado tienen tres muros tienen que saltarse tres muros antes de guiármela parece que está hasta reparado el muro ya ha aguantado bien ole, muy bien perfecto hay gente ahí vale, he visto que ahora puedo hacer esto del medio y lo vamos a hacer no, tú no puedes hacerlo muy bien pues voy a buscar un ingeniero espérate creo que va a acabar esto el muro así desaparece el árbol este y puedo hacer la casa también algo que ahora no tendremos juegos para hacer lo del generador del medio estoy cogiendo aquí comida uy, mira el techo eso es bueno o malo me he fijado, eh voy a hacer el techo voy a hacer el muro nuevo este ha hecho el muro no, 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 no hay nada voy a hacer nada en eso bueno, pobre sí tenéis abandonado, eh ¿Qué será esto? Hay un respiradero detrás de esa puerta Los respiradores pueden usarlo para subir a la superficie A buscar combustible Nuestra base necesita combustible En él sucumbiremos Y eso lo pueden hacer los ingenieros No, no quería hacer el muro Me he equivocado Se ha enviado más gente que cogiendo chatarra de esas Ahí me he equivocado Dando esa orden Bueno, me puedo llevar, ¿no? Para afuera ¿El árbol sigue estando o no? Me he construido casa Otros aquí Hemos avanzado un montón, ¿eh? Hemos avanzado una pasada Esté curado Lo que... Necesitaría alguien más, ¿no? Ha necesitado un ingeniero Hay espacio y los túneles para granjas de babusas Eso tampoco sé lo que es todavía Venga, vosotros os quiero dejar en el muro e irme hacia el lado derecho Que cada vez lo tengo más lejos Venga Estáis ahí Vale Necesito más chatarra Es que no, es que... Tengo que pegar las pateadas ahora Es que no sé si llevaros a... Bueno, al menos llevaré A ver... A este Y sí Y sí, a coger chatarra, por lo menos Venga, empiezo a sacar chatarra de ahí Como un loco Día 11 Bueno, más de día 11 ya Mutantes detectados en muro izquierdo Pues mira que bien me va a ir esto aquí Que ya estoy aquí Y ahora me van a salir por el lado derecho también, ¿no? Es que necesito un teletransporte Porque no voy a llegar Con el generador mejorado abriremos más talleres A ver si tengo que mejorar por la 10 ese generador Para que me den, a lo mejor, el siguiente nivel de muro Que no lo sé A ver En 3 ahora, ¿eh? Uh, el muro... Ah, menos mal Acaban de reparar el muro Porque no llegaban, ¿eh? Llegamos Acaban de reparar Estaban en rojo Arriba ya Vale, ingeniero, acaba Porque te vas a ir a abrir la puerta esa A ver qué hace Vale Bueno, vení los dos No pasa nada Aquí Va, ¿y esto qué hace? Entrar con la S ¿Qué me dices? Historia actualizada Me pone ¡Hul! En caso de gran peligro es mejor retirar a los luchadores Joder, gran peligro No cae ahí Este pasa, ¿eh? A ver si el otro Necesito más tiendas de campaña Ah, no me lo puedo llevar Pues quédate aquí Que Te vendremos a buscar, ¿eh? Leonid Creo que estés vivo Cuando... No, 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 no Que no quería Madre mía Menudo holgazán Despierta Quítate la mierda De los pantalones Y en marcha Que no voy a ir para ahí, hombre ¿Qué dice? Vale, no es para atacar Os tengo que venir con todos Madre mía Vale, lo les digo Son excavadores, ¿eh, che? Mira, espabilate Tengo que venir con toda la tropa de excavadores Para matar a este bicho, ¿eh? Yo no creo que hay un lugar que te haga así como así Muy bien Bueno Que volvemos a por ti, ¿eh? Es que no tengo sitio Pasado Uy, lo está esto roto Bueno Estaba Vamos, venga No hacemos más Vale, veis Está pensando Sí, necesito un ingeniero Te traigo un voluntario Todo tuyo Pues vamos a coger ese Ese voluntario Que tengo otro por ahí Por eso Tengo dos Los dos Mandante, los dos Ahí sí Yo no lo voy a hacer para Construir esto de una vez Uno o dos Voy a hacer los dos La acción que tiene, ¿eh? Se marca aquí el colega Toma ¿Puedes hacer vosotros? No, tienen que ser ingenieros Solo voy a hacer uno El otro no lo quiero Gastar para esto No lo quiero aquí Venga Y te voy a poner para ahí Creo que ahí hay menos gente Venga Ya te llegué con ellos Aunque No les puedo armar Con metralletas o algo Pero llevan con la espada Solo y No sé yo, ¿eh? Me la he llegado muy lejos Y es para un rato, ¿verdad? Con eso Pues nada Vamos a ver El lado izquierdo Que hace un rato Que no venimos Venga Veníos conmigo Bueno Quizás no es buena idea No es buena idea, ¿no? Quedamos ahí Venga Mutantes detectados En muro derecho Aquí también Porque se han adelantado todos Muro derecho Está en rojo Destruido el muro derecho ¿Qué quieres llevar? Mejor para ayudarlos Voy, 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 voy Aguantar, aguantar No me corre ¿Qué dicen esto y otro muro? A ver si Entre todos Está ese bicho Que no veas Cómo reparte ¡Muérdate! 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 ¡Muérdate, chaval! ¡Madre mía! A ver Veníos vosotros Mutantes detectados En muro Izquierdo ¿Qué está juntando? ¡Uy! ¡Muérdate para aquí! Bueno, aguanta o qué Sí, ¿no? Parece que sí Bueno Creo que no aguanto Perfecto Sí, pues está Hasta reparado el muro Nada Nos vamos por aquí Tengo más faena Por este lado ahora A ver si tú ya estás acabando Tú no me das Nada interesante Siguiente muro Se ha mejorado El generador La electricidad Nos durará Bastante tiempo Pero no es suficiente Para ampliar El asentamiento Tenemos que encontrar Una fuente de combustible Eso ya es arriba O sea que matar a A la planta de arriba Eh, ¿por qué no me dejaba Poner aquí nada? A ver si me voy a ir Construyendo eso Vale Vale Mira aquí Vale Aquí Por supuesto ya habéis acabado Sí Es que no sé Qué cantidad de De excavadores Me harán falta, eh Para acabar con La planta esa Ah, vale No se pone nada Nada Esto es lo que Venga Cuidado Ya estáis Vale Ha subido el nivel Es que ahora es como el objetivo Que necesito, ¿no? Madre mía El asco de muro Es como el objetivo Siguiente Hacer Matar a la planta esa Vamos a hacer No Bueno Minus dos No, minus dos No, minus dos No, minus dos Fede toda la tropa Que me recupere un poquito De De salud Oh, 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 oh Mira, 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 mira Mira, mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que los puedo armar ahí A lo mejor Pues creo que va a ser Lo siguiente Que los puedo armar, eh Tiene toda la pinta Necesito un poquito de chatarra, eh Vosotros los dos Acabad con eso Porque vais a venir conmigo Venga, por favor Avilaros Venga Oh, y aquí también puedo ampliar Gracias al generador Hay cosas que las pueda ampliar Uy, ¿esto? Los ingenieros y habitantes Pueden proteger a sus compañeros con escudos Para usar los escudos que tengas Pulsa Q Pulsa Q Yo no tengo Yo no tengo Ah, sí pueden generar escudos Elegí la bonificación por mejorar el generador Método científico Se reduce en un flasco azul el coste de las tecnologías siguientes Los muros se refuerzan un 5% por cada tecnología aprendidas Que los muros son súper importantes Industria, las herramientas, escudos, granadas, incendiarias, minas que producen un 30% más rápido Cuando el almacén está lleno suelta chatarra Madre mía, que los dos son buenos Los dos son buenos Voy a por muros Mutantes detectados en muro izquierdo Eh, tú ven de aquí Va, los dos muros Madre mía Uf Agantamos, agantamos ¿Más? Sí Destruido el muro derecho Corre, corre Se lo tengo que aguantar aquí Madre mía Estos sí que son un asco, Dios Estos sí que son un rollo Uff Hombre, malete ¿Sabes que solo le pude disparar a este yo? Si nosotros no llegan Estos aún Llegan aquí, le metemos con la bala Y mira Joder, sí que hay Mira, un auto subido de nivel Está aquí Venga, y curaros Tengo algunos ¿Qué os he dicho? Colgo Bueno, otro lado Tres muros Y están recuperando algún muro Están amarillos No sé si están recuperando O ya se queda así Ay, Dios mío Bueno Colócalos aquí Recuperar ese muro Necesito Llega 14 Madre mía Necesito a vosotros Tú te vas Necesito Saber Cómo hacer esto Madre mía En dos O sea que luego Tiene que construirlo Las armas Y todo el tema ¿Sabes qué voy a hacer? Paleros a mí Ya sé que va a ser un poco suicidio Pero Oje, meto los paleros Tengo ganas de ir A por el bicho ese El poder de la pala A ver qué pasa A ver qué pasa El poder de la pala ¿Dónde te quedas aquí? Como no pueda con todos estos Madre mía, eh Eso sí Como me lo maten a todos Así que va a ser Unas risas Quizás tiene que hacerme escudos, ¿no? ¿Esto cómo va? He sido ingeniero Y el normal No sé No entiendo Venga Vamos allá, va Ahora venimos Venga Venga No te puedas venir, ¿no? Venga, todo está allí Madre mía Si hay menos de gente detrás Ah, ya me lo he cargado Sí Me he atacado, hombre Uy Ah, pues bueno Pues Ni tan mal Y esto no lo puedo hacer Que bien ingeniero Ah, bueno Me lo cargo bastante rápido Pensaba que me costaría más Están sangrentados, eh Si hay ojo a dos ahí Y vayan haciendo Aquí en principio Mira, hay un asesor En principio No hay peligro, ¿no? ¿Qué? Un muro Vale, ingeniero Que necesitar Ah, se ha quedado ahí El otro Y hay que venir en el ingeniero Estos aquí Que os vais curando, va Ingeniero Madre mía Voy a recuperar a todos estos Que me la lían Eh, ingenieros Y estos dos Teología prendida Oh, torreta automática Un arma imponente Contra los bichos La torreta automática Se activa mientras hay Un ingeniero Hacenado al muro Ostras, que guapo Venga, ¿qué es? No se ponen Voy a tener que tosar Otro muro Oló, 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 oló Mira, aquí va Ah, ingeniero ¿La torreta esa? Ahí está, ahí está Me da un poco de ayuda Al menos ¿Qué pasa? ¡Oh! No me fastidies Hola Hola Pues aún me quedan dos oleadas Las calaveras Imagino que son oleadas Madre mía Hostia, pues Son unas Hacer una partida entera Son unas tres horas Sobrevive Catorce días Sobrevive Dieciséis Para abrir una sala nueva Las salas dan acceso A las bonificaciones Bonificaciones A usadas Ejitador Trampa de estella Lijo Barricadas Método científico Ah, mira Que puedo moverme A ver ¿Esto qué es? Fábrica de cemento Aumenta la durabilidad Del muro Reduce el daño Por explosiones Necesita ingenieros Para funcionar Esto es lo que me lo han dado Ahora, entonces A la siguiente partida Tendré Tendré muro Hostia, que guapo Falta, hombre ¿Y aquí qué hay? Pues no tengo nada Hacer una partida nueva Madre mía Qué pasada Bueno, pues vamos a dejar Aquí el vídeo Ostras Se ha alargado Una hora y media Madre mía Casi nada Bueno, pues espero Que os haya gustado el juego A mí me ha gustado Me ha entretenido mucho A mí es que este estilo De juego me mola mucho O sea que Claro, es que hace Unas cuantas partidas Para pillar todo Y pillar las estrategias De qué hacer Y mira Al final Sin darme cuenta Me han reventado Tres muros seguidos Ahora que tenía Las metralletas Mira que me habrían ido Mejor antes Lo veo súper Lo veo súper justo Todo para Para las soledades Que vienen No me da tiempo A hacer tantas cosas A avanzar tanto Creo que Muy justo Muy justo Y eso que estamos En el nivel normal Que hay dos niveles más De dificultad Casi nada Pues bueno Espero que os haya gustado El vídeo Suscribiros Hombre Echamos las risas Pasamos el rato Nos vemos en el siguiente vídeo De acuerdo Venga Adiós a todos Adiós a todos Adiós a todos